Más o menos, o por ahí, inversión, ¿a qué hace referencia? A invertir, ¿no? A cambiar. Inversión de control, voy a cambiar el control de algo, voy a cambiar quién controla algo, por ejemplo. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo estoy como líder de mi empresa y estoy trabajando con mi empresa y yo lidero todo y yo controlo todo, pero llega un punto en el que ya no puedo manejar tantas cosas o hay alguien que puede manejar esas cosas de una forma más efectiva, puedo invertir ese control. En lugar de que yo controle eso, lo invierto y ahora va a haber alguien encargado de esa parte de la empresa, ¿no? Entonces, estoy invirtiendo el control de alguna forma, ¿va? Ok. Esto lo vamos a aplicar con Spring. En lugar de que Java y nosotros gestionemos nuestros bins, vamos a invertir el control. Vamos a hacer que Spring maneje todos esos bins y todas esas clases Java, ¿ok? ¿Más o menos? Ok, sí. Va. Eso es lo que sea común, no sé, como inversión de control o IOC, ¿va? Es muy común que lo vean así como IOC, que es inversión de control, Inversion of Control. Este, por si lo ven ahí en algún lado en una entrevista de trabajo, es eso, nada más. Invertir el control. Que Spring se encargue, Spring o algún otro framework, se encargue de manejar tus bins. ¿Ok? La definición de diccionario de Wikipedia es un principio de diseño de software en el que el flujo de ejecución de un programa se invierte respecto a los métodos de programación tradicionales. ¿Ok? Que es lo que les comentaba ahorita. En lugar de que nosotros creemos y gestionemos nuestros bins, Spring se va a encargar de crearlos, gestionarlos y luego hacer que los podamos utilizar. ¿Va? Tenemos otro concepto, inyección de dependencias. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Le suena de algo? Este, dentro de lo que es Maven, ¿no? Eh, lo que hay más o menos, más o menos. Platícanos. Son como especie de librerías o o ya código establecido que nos va a ayudar a a la ejecución de nuestros programas o clases o dentro de lo que es la programación, ¿no? Ok. El concepto es un poquito diferente, pero se puede confundir por eso de dependencias. Supongo que es eso lo que te suena a Maven. Así es. ¿Cierto? ¿Que una dependencia, qué sería? Una librería, podría ser. Sin pensar en programación, una dependencia, la pura palabrita dependencia. Pues sí, que dependes de algo, ¿no? De otra, de otra, de otra, de otra, de otra, este, persona, de otra, de otro objeto, de otra función. Es correcto, es una dependencia. Así es. Dime, dime. Sí. O sea, dependes de otra, o sea, no... Vaya, este... Básicamente eso, ¿no? Dependemos de algo externo a nosotros. Sí, exactamente. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo necesito un respirador para que Dios no quiera, pues, pero si tenemos, dependemos de un respirador, dependemos de una máquina, ¿no? Entonces hay una dependencia ahí. Dependemos de algo para funcionar. En sistemas, en desarrollo de software, existe ese concepto de la dependencia. Si tú vas a conectarte a una base de datos, tú dependes del driver para conectarte a la base de datos. Entonces es una dependencia. ¿Cierto? Hablando del concepto de la dependencia. Ajá. Aquí el concepto de inyección de dependencias es un poquito alejado al gestor de paquetes, que sería Maven. ¿Va? Ok. La dependencia existe, pero es a nivel de código, no a nivel de estructura del proyecto. ¿Va? Cuando tú creas tus clases modelo y haces tus métodos set y get, lo que estás haciendo, que, por ejemplo, ahorita, ¿con quién estaba? A mí. ¿Estaba con Ricardo? Bueno, ya salió otra víctima aquí, Alondra. Sí. Alondra, hiciste el curso de llavas de cero, según recuerda. Sí. Diciste tus métodos set y get. Ajá. Platícame cómo funciona el método set. El método set es para decirle a la clase que ese valor no se puede modificar. ¿Asume? No, de hecho, no. Sí está un poquito alejado de cómo funciona el set. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos? ¿O cuál era la necesidad de hacer ese método set? Ah, sí. Era como para mandarlos llamar. Ajá. Y el get era para... Para mandarlo llamar y que no cambiara el valor. Ok. ¿Ese era el get y el set? Ah, el set era... Ah, ya me acordé. Era para definir el valor que iba a tener. Es correcto. ¿Cómo trabajaba ese set? ¿Tenías public, set, edad? Por ejemplo. Abre y cierre paréntesis y qué había ahí como parámetro. Era el parámetro que le pasaba a la clase. Ajá. Es el parámetro que se le pasa a la clase para que inyecte ese valor a la dependencia que tiene la clase, ¿no? A la variable. Ajá. Sí. Ese proceso que hacemos con un método set de crear tal cual el método público que reciba una variable, un valor, una dependencia y la pase o la inyecte a mi clase se le conoce como inyección de dependencia. En resumen, sin tantas flores en el nombre, estamos pasando información por parámetros. ¿Sí? Sí. Entonces, el concepto de la inyección de dependencia se basa en el paso de parámetros entre funciones y se acabó. Sin tanto rollo, sin tanta magia, sin tantas flores, estoy pasando parámetros cuando hago una inyección de dependencias, ¿va? Se le nombra inyección de dependencias por el contexto en el que lo usamos, porque tal cual le inyectamos un objeto del cual mi clase actual depende. ¿Va? Hasta este concepto es un poquito abstracto, pero con que te quedes con la idea de que la inyección de dependencias no es más que pasar objetos o variables por parámetro, con eso lo armamos. ¿Ok? ¿Va quedando un poquito claro con eso, Alondra? Sí, claro, ya entendí, quedó más claro. Perfecto. ¿Con los demás se va entendiendo o quedó muy oscuro esta parte? Muy borrosa, muy... No entendí. Bueno, al menos yo sí lo entendí. De hecho, esa parte como lo explicaste, porque yo igual, a pesar de que sí había visto un poco, sí, esa parte sí me generaba como un poco de confusión. No lo comprendí al 100, pero esa explicación ahorita, por ejemplo, que viste con el set, que es nada más, por ejemplo, pasarle un parámetro, es por decir algo, una inyección de dependencias, creo ahí ya es que queda un poquito más claro, mi duda. Perfecto. Aquí en programación, por lo general, encontramos nombres así de inyección de dependencias, polimorfismo, abtracción, y todo eso que tienen, que suenan como muy rebuscadas, no muy finas, y de repente como que intimidan. Pero todo eso, al final, pues son procesos que ya hemos realizado, la mayoría, o un conjunto de procesos que ya conocemos desde las bases de ya o desde las bases de programación. ¿Ok? Tenemos un maestro que me decía que al final, pues todos son bytes. Más ese conjunto de bytes que tenemos, le damos un nombre específico que se vea fino y ya está. Tenemos inyección de dependencias. ¿Va? Entonces, en resumen, inyección de dependencias es pasar un objeto o una variable que se le conoce como dependencia en este contexto a otra clase y ya está. Eso es inyección de dependencias. ODI, dependence, dependency, no sé si se pronuncia, injection. ¿Va? Los puntos que tenemos que ver sobre la inyección de dependencias es una forma de hacer inversión de control. ¿Ok? Si yo tengo mi clase DAO que está gestionada por Spring y tengo mi clase Service que voy a gestionar yo, que voy a trabajar yo, tengo que buscar una forma o dejar la clase de tal manera que Spring puede inyectar la dependencia del DAO dentro de mi servicio. ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿Cómo va a ser esa inyección de dependencias? Puede haber varias formas. Una de ellas es un método set. Un método set que va a ser tal cual un método que ya conocemos desde la introducción de la programación que va a recibir un objeto y ese objeto se va a mapear a la propiedad usuario DAO de mi clase Servicio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la inyección de dependencias me facilita o me da paso a la inversión de control. ¿Ok? ¿Todo bien a seguir? Junto con esto, bien live como definición que es una técnica donde un objeto se le provee de dependencias que necesita que sean objetos o valores, lo que ya les expliqué hace ratito. Esto permite cambiar en el tiempo de ejecución la implementación. ¿Se acuerdan de lo que vimos de MySQL de Mongo? Eso de ahí pudimos haberlo manejado como una inyección de dependencia. Tendríamos la definición de mi objeto como una interfaz y podríamos haber hecho que el constructor recibiera como dependencia o como parámetro la implementación. Entonces, en tiempo de ejecución yo puedo decidir en este caso quiero usar MongoDB, en este otro caso quiero usar MySQL. En ese ejemplo, ¿para qué? No estoy seguro, pero es por ejemplo para que vean cómo se podría manejar. ¿Ok? Muchachos, es mucha teoría a lo mejor al principio, pero es necesario que tengan esos conceptos muy en su exterior de su mente para que entiendan cómo funciona Spring. Aguántame un ratillo más y ya casi empezamos con el código. Entonces, permite cambiar el tiempo de ejecución en la implementación de alguna interfaz o de algún objeto que tengamos. Facilita el testing, facilita las pruebas unitarias o las pruebas en general de tu sistema. Si yo tengo inyección de dependencia sobre un objeto que se conecta a una base de datos, puedo probar esa clase que depende de la conexión a una base de datos con un mockup, le llaman o como un mock. Creo esos métodos de una forma falsa o con información que ya está definida, se la inyecto y entonces puedo probar de forma unitaria solamente la clase que depende de la base de datos sin conectarme a la base de datos. ¿Va? Es un ejemplo nada más. Eso te genera bajo acoplamiento, o sea que tus clases no dependen directamente de otras. ¿Va? Están fuertemente acopladas. Así tú puedes borrar una implementación completa, generar una nueva, la inyectas y ya quedó. El hecho de que cambia la implementación no hace que cambies el código de la clase donde la estás utilizando. ¿Va? Desventajas. Es un poquito, le agrega un poquito más de complejidad a tu proyecto el manejar inyección de dependencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todos estos conceptos. ¿Va? Es como lo que me comentaba Ricardo o Rafa en la clase pasada de, oye, si yo tengo una interfaz y estoy creando un objeto de la implementación directo en la clase principal, ¿para qué necesito la interfaz? ¿Va? Que bien pudimos haber borrado la interfaz y crear las dos clases Maya SQL y MongoDB normalitas y funciona igual, ¿no? Lo que hace aquí es darnos una capa de seguridad, una capa de que nos estructura el proyecto y pues como costo nos aumenta un poquito la complejidad del proyecto y como último tenemos que Spring hace uso de contenedores para inyectar dependencias. ¿Va? Eso de los contenedores y las dependencias los vamos a ver un poquito más adelante y ahorita vamos a ver formas de hacer inyección de dependencias. Puede ser por constructor pasando parámetros por el constructor, puede ser por método creando un método set o por propiedad simplemente inyectando la propiedad con Spring. ¿Va? ¿Qué me soluciona? La dependencia del objeto con una lógica de negocio. No amarro mis objetos, no amarro mis capas a una lógica de negocio específica. Puedo modificarla según lo que yo vaya necesitando. ¿Va? ¿Dudias es aquí muchachos? ¿Inyección de dependencias? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!